Vuelve a ser una obra de teatro especial que ha conmovido a toda la Argentina. Se llama Sordoyentes y es una obra de teatro que se da en lengua de señas y además en español. Por eso la originalidad y sobre todo el objetivo que tiene esta obra de teatro, que es la inclusión, la integración. Vamos a charlar con Agatha Fornaza, que es presidente de la ONG Señas en Acción, que justamente ha promovido esta obra de teatro. ¿Cómo estás, Agatha? Buen día. Hola, Mercedes. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Un placer, Agatha, charlar con vos y sobre todo dar a conocer sobre esta obra de teatro, con tanto ingenio, con tanta originalidad y sobre todo pensando en ese objetivo, ¿no? La integración y mostrar también a la gente las vivencias que experimentan las personas que tienen sordera. Sí, totalmente. Totalmente. Esta obra maravillosa que escribimos junto con Rubén Les Gard y que, bueno, este año la volvemos a poner en cartelera luego de la pandemia. Y tan felices porque también, bueno, está Ana Karina Núñez en la parte de todo lo que tiene que ver con lengua de señas. Nos acompañan todas las personas sordas de la organización. Y la verdad que estamos muy contentas de poder poner de nuevo en el escenario esta obra en el Teatro del Globo, que es un teatro histórico, maravilloso. Y gracias a Liliana Mora de Villasoles, bueno, nos pudo dar ese empujoncito también para conseguirlo. Y la verdad que estamos muy contentos porque la historia es maravillosa, les va a encantar. Así que ya están en mente las entradas y, bueno, puedan conseguirlas cuando ustedes quieran. Y, bueno, loguearse también en ese espacio y entrar también en la ONG Sea Señas en Acción. Que, bueno, obviamente nosotros difundimos la lengua de señas todos los días de nuestra vida. Y esta obra lo que hace es afianzar ese objetivo, esa misión y hacer un acto teatral, un acto artístico, en el cual las personas sordas también tengan su espacio para poder mostrar su arte, actores sordos, actrices sordas y también personas oyentes que manejan la lengua de señas. Así que estamos muy felices de poder contar esta historia que, como vos decís, concientiza, abre las cabezas, abre las conciencias y da a entender de qué se trata vivir en una familia con personas sordas y en una familia con personas oyentes. Claro, y ¿sabes lo que me gusta, Agatha? Que además el eje de esta historia no es la discapacidad en sí. O sea, no lo toman por ese lado, sino al contrario, muestran las capacidades que tiene. Y además, ¿cómo es vivir también en casa con una persona sorda, siéndolo o siendo familiar, ¿no?, de alguien que no puede escuchar? Sí, totalmente. Lo que mostramos en realidad en esta obra no tiene que ver con la discapacidad, tiene que ver con la poca posibilidad que a veces tenemos las personas oyentes de poder entender que las personas sordas necesitan que les hablemos en su idioma. Claro. Entonces, ahí uno de los personajes, como el cine espoilear, es el más duro que está con eso, logra entender, o tratamos de que entienda, entre todos los personajes, de la importancia de la lengua de señas en todos los espacios donde esa persona lo requiera. Y ahí aparece también el amor, ¿no? La importancia del amor en todas las acciones que tenemos. Y, bueno, está presente también en ese espacio tan importante del amor para que fluya también a partir de eso la información. Y también ponemos hasta arriba del escenario otro tema que es esas personas oyentes que nacen en familias sordas, esos hijos que se les dice coda, ¿no? Esos hijos oyentes que sus padres son sordos. ¿Y qué pasa con esa realidad también? ¿Qué pasa con ese hijo oyente que tiene padres sordos y que en su casa debe comunicarse de una cierta manera o debe terminar siendo un intérprete de sus propios padres? Y, bueno, también ponemos la realidad esa arriba del escenario para que nos sigamos preguntando y sigamos aprendiendo de esas realidades y entendiendo de qué se trata ser una persona sorda en esta sociedad y en esta vida, ¿no? ¿Vos escribiste, dirigiste la obra y también actuás? Bueno, cuando hay algún reemplazo, actúo porque sé algunos papeles, pero dirijo. La escribimos juntos con Rubén y también la dirigimos juntos. Y, bueno, ahora no estoy actuando, pero hay otras actrices que están actuando y, bueno, si hace falta, me invito. Pero solamente para reemplazos en este caso. ¿Hay antecedentes de obras así que hayan sido interpretadas por personas sordas? Bueno, nuestra obra es inédita en un sentido. Primero, en que pone esa realidad arriba de la mesa que es como muy complicada porque hay que ser muy valientes. Nos pusimos ahí como muy valientes de poder mostrar también los dos modelos, ¿sí? Estos dos modelos de familia que a veces, bueno, se esconde un poquito el modelo del hijo oyente porque, bueno, a veces es un poco duro también entender para las personas sordas que ellos hacen esto de poner un poco de intérpretes a sus hijos o tenerlos como traductores en la familia. Entonces, bueno, ahí eso sí es inédito y también es inédito que la obra es para personas oyentes también. Entonces, es accesible para personas oyentes en este caso. Entonces, hay un sobretitulado, ¿sí? Que ahí en las imágenes que están mostrando se ve. Hay un sobretitulado que está arriba de los actores. Entonces, que si vos no sabés lengua de señas, no importa porque podés leer lo que dice arriba y lo que está diciendo el actor. Ah, está bueno. Es difícil, ¿no? Que uno está ahí como, bueno, dale, levantate, levantate, levantate. Y cosas como, bueno, situaciones de la escuela, escolares, ¿no? Cosas que pasan en la vida, en los cumpleaños. Claro. Así que, bueno, es una obra realmente muy linda para ver y que el público la disfruta mucho. Ya en cinco días tenemos 200 entradas vendidas, así que estamos pensando en otra función. Muy bien. ¿Y tienen pensado también salir a otros lugares? Sí, obvio, obvio. Nos encantaría. Así que escuchamos todas las ofertas que tengan, sobre todo por ahí que nos encanta, que hemos ido también. Bueno, antes de pandemia estuvimos por ahí, pero estaría buenísimo que podamos hacer algo para poder estar allá. Y, bueno, darle para adelante con esa obra sería bárbaro. Y qué bueno, Agatha, lo que hacen en la asociación Enseñas en Acción. Más allá de esta obra en sí, pero esto de trabajar con la difusión de lengua de señas. Todos deberíamos conocer la lengua de señas. Tengamos o no tengamos a alguien conocido que no puede escuchar, ¿no? La importancia de eso. Y lamentablemente uno no lo toma, no lo valora hasta que no le toca de cerca, como tantas otras cosas en la vida. Seguro, seguro. Y vos sabés que la OMS nos dice que a partir del 2050, el 50% de la población va a tener un grado de hipoacusia. Entonces, fíjate que no es algo que no nos toquen a todos, ¿no? Como que en algún momento nos va a tocar. Y después de los 35 años, todas y todos nos quedamos un poquito más hipoacúsicos. Entonces, también es algo que sí o sí nos va a llegar cuando seamos más viejitos. Si llegamos a una adultez mayor, vamos a quedarnos un poquito más sordos. Y la lengua de señas siempre nos va a ayudar para poder comunicarnos, ¿sí? Muchas veces nos pasa, bueno, a mí me ha pasado haber estado en una operación internada y yo me comunicaba con mis amigas, con la gente que venía a visitarme en lengua de señas porque no podía hablar. Claro. Entonces, era una forma que teníamos de comunicarnos, que ayudaba un montón para esos momentos difíciles de donde uno por ahí o no puede hablar o pierde la audición o necesita de otra forma de comunicación. Así que, invitados, invitadas todas las que quieran aprender lengua de señas para que se sumen a señas en acción y que se puedan meter en nuestro Instagram que es arrobasea.ong. Perfecto. Ahí vamos a buscarte y para que la gente pueda contactarse. Es muy valioso lo que hacen. Te felicito por tu trabajo, por el trabajo de todos ustedes en la asociación y por esta obra, para que puedan ver las sordollentes en lengua de señas y también en español. Ojalá puedan recorrer distintas partes del país para que todos seamos parte también de ella. Te mando un beso grande. Beso enorme para todos ustedes y gracias por estar siempre presentes con la difusión de nuestras acciones. Gracias. Beso. Chao. Bye-bye. It's lonely world for living.